hola 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 a todos que tal estáis grandullones y bienvenidos al mundo ira que tal amigos que tal hola 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 bueno aquí tenéis la agria 301 más vieja que el zoo esta tiene ya cerca de 30 años esta máquina de las primeras de las primeras que salieron de las primeras de las primeras está 3000 a 3001 por la primera que salió la compramos necesitamos una para las bandas para todo pero antes de nada ya que le dais like a mis vídeos unidos a mi canal amigos antes de nada me van a preguntar porque tengo las gomas revés vale estas gomas que están mirando para atrás para darle más tracción vale para darle más tracción lo sigo diciendo todos son técnicas para salir de bueno bueno ahí veis el remorque que lo jala de miel y le hemos reforzado ahí en el eje y ahí abajo le hemos tirado una tiranta al eje de las ruedas si lo veis ahí le hemos tirado una tiranta ahí de hierro de hierro de gaville de que utilizamos las flores le hemos puesto esa tiranta ahí para que para que cuando jale no cimbre el eje es que cuando hicieron cuando se hizo este remorque no se pensó en eso se pensó en esa parte de ahí en estar triángulo ese que va a ir perfectamente pero no cuando se carga se carga bien y empieza a cimbrear hacer esto qué pasa pues este remorque es muy apañado para cargar la ley como está aquí para cargar esto va muy bien qué pasa pues cimbreaba le he puesto el eje reforzado al eje ese un poco y ya esto no no cimbrea no cimbrea como debe de cimbrear y con el peligro de que se rompa el eje entonces pues nada le hemos reforzado le hemos tirado las tirantas esas y va debe de ir muy bien qué pasa este remorque no es que vaya a cargar 500 kilos pero para la frese que pesa 100 y pico de kilos la frese perdón los lirium los elea pues va a cargar por 100 y pico de kilos porque eso pese muy poco y lo que pesa más uno entonces pues le pongo lo hemos puesto lo adaptamos y ahora le he puesto el eje ese el refuerzo del eje que va de lujo agria 3001 sigue trabajando sigue trabajando sigue luchando sigue dando el caño lo único que pasa que ahora se utiliza nada más es para esto le tengo que llevar si os dais cuenta curvo un poco el eje de la rueda le curvo un poco tengo que llevarlo a a taller a ver si lo puedo llevar este veranito que ya terminemos del trabajo y le doy una revisión completa a todos que le cambien los aceites y le haga todo porque no tengo tiempo de verdad que no tengo mucho tiempo para hacer las cosas yo les hago lo que puedo hemos arreglado de eso porque ayer se cargó un poquito y crujió digo esto se va a cambiar rápido entonces le hemos puesto ahí es un remorque no de carga o sea es para cargar pero no es de carga de pesos y no es para transportar lo que es lo que es lo que es lo que es lo que se cultiva aquí ya estamos terminando y va a cargar las cajillas para que veáis lo que es esta máquina problema que tiene esta máquina tío que es una pena es la gasolina que es de mezcla y las proporciones te lo dice bien pero dependiendo de la gasolina que tú le eches porque yo he hecho gasolina normal si le he hecho gasolina óptima pues mira le hemos echado y falta mucho con la proporción de aceite de motul que es el aceite que utilizamos nosotros para para hacer la mezcla por lo demás trabaja de escándalo amigos trabaja de escándalo la agria y seguirá trabajando porque porque va a trabajar lo que tiene que trabajar que es simplemente esto es esto tenemos la otra que es la sport garden para retobatear la tierra que va muy bien no va tan fina como esta porque estaba más revolucionada pero va muy bien entonces hemos dejado la máquina para estas cosas y a por ahí del programilla que hemos tenido pues eso lo único los tirantes que tenía abajo que veis ahí esas tirantes que hemos puesto de hierro lo único que va a hacer va a hacer que son un jale directamente del eje del eje de aquí del enganche del enganche de las muritas al eje de la rueda y ya va de escándalo y ya no hay problema de nada luego buscaré un poco de pintura y le pegaré un brochazo por ahí para que quede más segura bueno amigos pues este es el vídeo que yo quería seguir subir agria 3001 de las antiguas de las antiguas de las antiguas la pena es que nos 10 tengo que buscar una 10 que la buscaré en cuanto pueda porque es que el 10 es el mejor y ahora con los nuevos cambios de combustible lo mejor agria 3001 sigue trabajando como luchando entre viento y marea agria igual que las antiguas pascual y esos motores que hay de lombardín motores mincer porque estos motos mincer siguen trabajando de escándalo las antiguas son las antiguas tío no es esos hierros fundidos y eso es de por vida garantizado mientras haya reparaciones antes haya recambio va a seguir trabajando pues nada aquí está amigos si tenéis alguna duda escribidla debajo del vídeo que la responderé lo más breve posible y ya sabéis amigos a darle like y uniros a mi canal a darle like y uniros a mi canal que hay mucha gente que ve los vídeos no se unen vamos vamos amigos hasta el próximo vídeo adiós vamos a ver